Hola chicos, ¿cómo están? Que te digan un feliz día, buenas tardes, buenas noches Te piden de que no te olvides de este video Antes de empezar, quisiera decirles muy bien a todos Que este fanfina me pertenece Por lo cual no tengo los derechos de alterar nada en la historia Lo máximo que puedo hacer es venir aquí y traerles el capítulo Y con el fin a que les guste y dejen su bonito like Como me gusta es para mi amorato Pero bueno, estoy... Literal creo que es donde estoy... No sé si me estoy sintiendo un poco mal o no sé Porque estoy subiendo un video por día Pero voy a tratar de recuperarme Hacer como siempre hacíamos dos videos por día Para que ustedes puedan disfrutar mejor de los fanfics Pero bueno, disfruten el capítulo Otro juego, otro demonio El sol me pegaba directo a la cara mientras caminaba a la escuela En resumidas cuentas todo había... La batalla, si bien habíamos derrotado a Loki Me había descontrolado y había terminado desmayado Pero todo había terminado bien Ahora volvía a la escuela Escuela que tenía una nueva maestra Ya que Odín había olvidado a Rosweise Cuando trajo al padre de Akeno a la tierra Al parecer gracias a mi ambos se amistaron y están en buenos términos Pero no solo Ros, otra maestra que volvió locos a los estudiantes Gabriel, una secretaria para la oficina de dirección Penemwe, y una nueva estudiante bastante fría Llamada Segvira Agarre Sisei Otro día aburrido aquí en la escuela Si era aburrido hasta que el maestro Nos dijo lo del festival deportivo de la escuela Como de costumbre quien era nominado para liderar todo Fui yo, no era lo más importante Ya que era fácil ganar los eventos deportivos Lo que iba a hacer un problema era la carrera de tres piernas Caí en un engaño de Kiryu y levanté la mano Kiryu ¿Bien y quién lo acompañará? Vi a Asia queriendo levantar su mano Pero todas las miradas fulminantes de las chicas Incluidas Xenobia, Irina y la propia Kiryu Un silencio incómodo se hizo presente en la clase Ninguna chica se atrevía a levantar su mano Por lo que a mí me tocó escoger Issei Kiryu, tú me acompañaras Kiryu ¿Y yo? Issei Sí, tú me lo debes por haberme engañado para entrar Kiryu Ve bien Después de clase fuimos al club Donde además de Rías y Akeno había otro chico ahí Rías O Issei no te lo presentamos Él es Teodora Astaroth uno de los jóvenes demonios Akeno Estuvo con Asia en la reunión de jóvenes demonios Issei ¿Eh? Teodora Mucho gusto Soy el demonio que fue salvado por Asia Por eso estoy aquí Después de tanto pude volver a encontrarla Me preocupa mucho ella y su bienestar Por eso me gustaría ofrecer un intercambio Tengo dos alfiles muy buenos Antes de que Rías dijera algo Diodora tenía a Ascalon y Bamuth en su cuello en forma de tijera Issei Dices que te importa Asia Pero ¿Dónde estuviste cuando ella te necesitaba? ¿Dónde estabas cuando estaba muriendo? ¿Dónde estuviste todo el maldito tiempo? Diodora respondió nervioso Diodora No quería meterme en problemas dentro del terry Se cayó porque comencé a cerrar las espadas y él sentía el filo por su cuello Issei Cuando alguien te importa de verdad No importa un carajo que suceda o donde esté Solo importa estar con ella Cosa que tú no hiciste Ahora, lárgate Guardé mis espadas mientras Diodora se levantaba Y me miraba con rabia Diodora Un sucio dragón no me dirá que hacer En el juego te demostraré quien manda Prendí mi puño en fuego y lo amenacé Issei Ya lo veremos Después que se fue salir para calmarme un poco Compré una bebida en la máquina Cuando Kiryu se me acercó Kiryu Yodou ¿Podemos hablar? Issei ¿Está bien? ¿Qué sucede? Kiryu Lo sé todo Issei ¿O no? ¿Sabes que escondo revistas eróticas debajo de mi cama para que no las encuentre en Kiryu? Bueno, eso no lo sabía Me refería a tus peleas Issei Y lastimosamente mi mentira no funcionó Kiryu ¿Era mentira? Issei Lo de las revistas obviamente sí Pero si sabes lo otro entonces no puedo hacer nada Kiryu ¿No puedes borrar mi memoria o algo así? Issei Puedo, pero al ser una persona que convive conmigo Los espacios en blanco poco a poco serán llenados Y no tus recuerdos regresarán Me quiero ahorrar eso Por eso iremos al club de ocultismo Una conversación incómoda más tarde Rías Entonces, en resumen, te quedaste en la escuela y viste toda la pelea de Issei y Bali, además de todo lo que sucedió Kiryu Así es Sona Issei no te quiere borrar la memoria porque sería muy complicado seguirá Sería la mejor opción, pero siendo una alumna de la escuela no serviría por mucho tiempo Issei Touche Rías Lo mejor sería que Issei la convierta en un peón cuando tenga su propio séquito Por ahora serás como un intermedio Serás consciente de nuestro mundo, pero te mantendrás en el mundo humano más Kiryu se pegó un poco Kiryu Si con eso aún puedo ver a Yodou todo bien por mi sentí las miradas fulminantes de todas sobre mi Issei Después Había terminado de realizar un pacto y regresaba caminando a casa para estar un poco calmado, cuando sentí una presencia conocida Issei ¿No aprendes verdad? ¿O es que también me veo genial desde atrás? Bali estaba mirándome desde atrás Bali Muy gracioso Yodou, pero vengo para otra cosa Issei ¿Así, cual? Bali Desde que me enteré que tenías una relación sentimental con nuestra líder y además te llevaste a Kuroka Issei Si de hecho está muy cómoda en su cuarto nuevo Bali Me pongo a pensar si realmente soy el malo aquí Issei Atacaste a una preparatoria de adolescentes no sé cómo te consideras Bali ¿Sabes que tengo tu edad no? Issei Tienes 17 Bali Si idiota, pero bueno, pensé que sería mejor si dejo de hacerme el malo, al final de cuentas no le he hecho daño a nadie por ahora Issei ¿Tú eres el malo y no has hecho nada? ¿Y yo el asesino en potencia soy parte de los buenos? Este mundo es muy raro Bali Te quería advertir sobre Diodora Astaroth, Tuaman y ninguna de tus otras concubinas me escucharía Issei En la situación actual, me quieren tanto que hasta Kuroka y Serafaya te atacarían Bali ¿Cómo carajos le hiciste con la Mahou Leviathan Issei? Tiene tendencias y si nos ponemos a pensar, me contrato para vigilar a su hermana cuando era niño, pero son datos sin importancia, digamos que últimamente ha estado reconociendo mi valor como demonio Bali Bueno el punto es que Diodora Astaroth, podría tener una serpiente de Opis Issei Y yo le digo a esta chica, deja de darle tus serpientes a cualquiera, pero ella me pone esos ojos hermosos y me dice no mi amor solo a gente de confianza, pero bueno eso no importa ahora, tranquilo me encargaré de él, te daré mi número de celular para que nos comuniquemos, te guardaré como Juan Mecánico Bali ¿Tienes un serio problema con, además no tengo celular Issei? ¿Cómo se supone que se contactan contigo? Bali Por círculos mágicos Issei Bueno pues en el mundo real necesitas un teléfono para hablar con la gente, te compraré uno después, acompáñame a la plaza después del juego contra Diodora, solo que disfrazate, si me ven contigo me matan Bali ¿Tus superiores? Issei No, las chicas Bali Bien aceptaré tu regalo, pero ¿de dónde sacas tanto dinero? Issei Preguntas para otro día Volví a casa, cuando entren todas me recibieron de forma peculiar, todas exceptuando a Rosue y se tenían puestas unas blusas delgadas casi transparentes y nada debajo y faldas rojas, incluso de quienes no me lo creería que serían Rabel, Penemue, Gabriel, Sebafalle e incluso Kurokairina Fue idea mía, queríamos encontrar una manera de agradecerte por todo, todas se acercaron a mi, Issei Carajo amo mi vida 3 Al día siguiente Estábamos preparados para ir donde Diodora, las demás nos desearon suerte, y fuimos transportados al espacio donde sería el juego, todo estaba árido, no había nadie, respire profundamente Issei Es una trampa Tal como dije varios soldados de la brigada del caos salieron, y además de eso un círculo mágico apareció debajo de Asia y se la llevó, Diodora se hizo presente mostrando que tenía Asia sostenida de la pierna Diodora Lo siento, pero yo me llevo a Asia Argento Rías Diodora desgraciado te atreves a usurpa el juego Diodora Lo siento, pero yo siempre obtengo lo que quiero Issei Tienes 3 segundos para soltarla El ambiente se sentía caliente, y de mi cuerpo comenzaba a salir vapor Issei 3, 2, 1, se acabó tu tiempo Diodora Despareció mientras se reía Issei A ver cuánto te dura la sonrisa hijo de perra Los soldados iban a atacar todos se preparaban para eso, pero simplemente junté mis manos y dije muy molesto Issei Ardan en llamas eternas, ignite Una cantidad abismal de fuego salió de mis manos, a los pocos segundos todos los soldados que habían enviado se estaban calcinando vivos Clave mis espadas en forma de X detrás de Akeno, Odín salía de ahí justamente Odín Vaya, vaya muchacho si que eres perceptivo y muy egoísta sonreí con algo de malicia Issei Que puedo decir, tengo el egoísmo de un niño en este caso Akeno se sonrojó al igual que las demás Issei Pero bueno, no será necesario su ayuda a menos que envíen más, por ahora Me cubrí de rayos, y me transformé en Godspeed Issei Iré a borrar esa sonrisa de la cara del hijo de puta de Diodora Rías Issei, pero sus piezas están en el castillo Issei En ese caso, balance Breaker Síganme y las cosas serán más fáciles todos Guay, Issei Ahí voy mi dulce Asia No temas ya llega tu príncipe carmesí A toda velocidad comencé a avanzar dentro del castillo dispuesto a matar a Diodora con mis propias manos La caída de Astaroth Seguía avanzando por el castillo, hasta que encontré un cuarto en el que solo había dos puertas El resto de mis compañeros llegó Diodora He dividido a mi séquito para que lo enfrenten Divídanse como quieran En una puerta están mis dos alfiles y mi reina Del otro lado están mis peones y mis torres Issei Tres, iré con Xenobia, con Echo y Gasper Tu vez con Kiba y Akeno Rías Bien, entramos a los respectivos cuartos Por nuestro lado el séquito de Diodora atacó apenas nos vio Issei Gasper, tu movimiento especial Xenobia, concentra todo contra las torres Con Echo, apoya a Xenobia a todos Guay Gasper Zero time Las piezas de Diodora se detuvieron Gasper se estaba esforzando mucho Con Echo les dio golpes cargados de aura y poder de Nekomata a las torres Y Xenobia las acabó con Durandal y su proyección sacra Por mi lado aparecieron muchas esferas de electricidad Issei Castigo del dios relámpago Salieron disparadas contra los peones de Diodora Nuestra batalla había terminado Del mismo modo vi a lo lejos como una combinación entre rayos santos y poder de la destrucción Acababan con las otras piezas Issei Al parecer hice mi trabajo bien con Echo Vamos Senpai Issei Si Seguíamos avanzando con todos ahora Kiba Que raro Solo se quedó con sus caballeros Issei Puede ser algo peor que eso Tal como dije Fried Estaba esperándonos en el pasillo Fried Vaya vaya que bonito encuentro Issei Al parecer Diodora te convenció de trabajar para el como su caballero Fried No Me comía a sus caballeros con Echo Ha perdido su humanidad Fried El joven maestro adora sumergir a sacerdotisas jóvenes en desesperación Todas sus piezas lo eran Issei Entonces ahora esa basura encontró a una chica completamente de su tipo Fried Así es Pero no llegarán a él yo me los comeré Issei Yo me encargo de él Me acerqué lentamente Mientras Fried se iba convirtiendo en un ser espantoso Puse mi mano en su boca abierta Issei Gracias por la información Hizo presión y le quebé la mandíbula Sangre salía de su boca y apenas podía balbucear Issei ¿Qué? ¿Qué quieres más? Con gusto le solté una patada en el abdomen Haciendo que escupa sangre Tome su brazo con fuerza y lo rebane con escalón Para terminar de decapitarlo con Bahamut Issei Pobre iluso Fui criado para cazar a cualquier presa Mis amigos veían asqueados el cuerpo inerte de Fried Pero se les fue cuando sonreí y les dije Issei Sigamos 1. La siguiente habitación era donde estaba Diodora Tenía a Asia atada a una especial de ramas Trate de calmarme Pero mis manos se veían claramente nerviosas por apretarle el cuello Diodora Vaya al parecer superaron todas mis pruebas Pero no importa Asia escucho toda la verdad Pero me molesta No se ve afectada en lo más mínimo Issei Es porque yo le enseñé a que eso no le afecte Asia aceptó que es un demonio y quiere ser útil para su ama Por eso Asia ¿Recuerdas lo último que entrenamos? Asia Allí se san Vital y absorbe Lo que sostenía a Asia poco a poco Se debilitaba y Asia cayó cubierta de un aura verde Diodora Imposible Issei Otra de las funciones de Duilig de Alin Absorber la vitalidad de las cosas La entrene bien lo crees Asia veían Diodora molesta Y lo que él no creyó paso Asia le soltó un golpe bastante fuerte Que envió a Diodora a estrellarse contra la barrera Que él mismo había puesto rompiéndolo Issei Ahora me encargo yo Xenobia Eso fue genial Asia Rías Me alegra que estés bien Asia Asia Gracias por venir presidenta Rías Vamos Te considero como mi hermana menor Asia Entonces Rías o Ne-chan Por mi parte Issei Bien Diodora te daré un pequeño espacio Para que digas tus últimas palabras Diodora No puede ser Opis me dio una serpiente Issei Si ya hablé de eso con mi preciosa dragona Ella dijo que está arrepentida de darle una serpiente a alguien tan horrible como tú Sin más preámbulos le arranque el brazo sin problemas Una corriente de sangre salió mientras Diodora gritaba de dolor Issei Ah música para mis oídos Sufre más perra le di una patada seguidas en muchos golpes Lo terminé estrellando en el suelo Con ambas espadas le corté las piernas Haciendo que salga aún más sangre Diodora gritaba del dolor mientras yo solo sonreía Y comencé a reír todo termino cuando le arranqué la cabeza Mientras calmaba mi risa a Issei Eso fue divertido Rías se acercó temerosa hacia mi rías ¿Estás bien Issei? Issei Ah, sí, bueno Ya terminamos por aquí O eso me gustaría decir a que no ¿A qué te refieres Issei-kun? Issei Cuando entre mi olfato sintió a un antiguo mahou Por su aroma me recordó un poco a Jukasama Así que ¿Por qué no te haces presente Shalva a ver el cebu? Un hombre de cabello castaño apareció flotando frente a nosotros Shalva Como dicen tu olfato es algo muy molesto por primera vez Sentí que era un enemigo que no podía vencer Lo cual me emocionaba de probar hasta dónde irían mis límites Issei Le deberé una avalí por esto después Shalva Da igual no podrás derrotarme Issei Eso es lo que tú crees Drake va a mutandos Vamos compañero Comenzó a liberar gran cantidad de poder Issei Yo aquel que está en el limbo del sueño El poseedor de dos dragones Aquel que domina y surge Hundiré a mis enemigos a cualquier costo Perfect Duality Jukernaudribe 1. Mi armadura evolucionó ahora Era más grande y más robusta Issei Me encontré con Valid últimamente Y además de lo que hablamos Me menciono lo del Jukernaudribe Tengo cierta ventaja Mis piezas de peón se pueden adaptar a las demás Decidí hablar con mis dos dragones para esto Y me dijeron que Si podía liberar el Jukernaudribe Ahora bien Probaré que tan fuerte me he vuelto a celede rápidamente Para quedar frente a Shalva Y le solté un derechazo Haciéndolo retroceder Y destruyendo gran parte del castillo Issei Los reyes demonio actuales son más fuertes Shalva Tú, maldito dragón Recibí su ataque Pero solo para absorberlo con Bahamut Al hacerlo liberé una gran cantidad de poder en forma de rayo para atacar a Shalva Shalva Maldito Issei Cambio, caballero La armadura se volvió más ligera Y aparecía mucha velocidad delante de él Issei Muy lento Le corté el brazo con Ascalón Shalva Grito de dolor Y a mí me gustaba escuchar esos gritos Issei Cambio torre La armadura se hizo más robusta Y le asesté un golpe certero a Shalva Issei Acabemos con esto Shalva Iba a decir lo mismo Te mataré Issei Cambio al fil Salieron dos cañones de la armadura Issei Soy el primer ser que pudo combinar algo tan poco compatible como el poder del cazador Y a dos dragones poderosos No puedo perder ante nadie Issei Toma todo mi poder Gear 3 Los rayos que me cubrían pasaron a ser energía pura Mientras que los cañones comenzaban a cargarse Issei Un third dragon shot Un rayo gigante salió disparado hacia Shalva Quien lo recibió de lleno mientras solo escuchaba como gritaba sin poder hacer nada Issei Perdiste Shalva Maldita sea Al rato ya no estaba ahí Desactivé la transformación y me senté en la tierra árida Issei Uf Eso fue muy cansado Rias Issei Todos llegaron hasta donde estaba Rias ¿Estás bien? Issei Sí, solo que un poco cansado Akeno Esa cantidad de poder fue abismal Issei Use todo lo que tenía con Eko Ahora Asia Senpai está a salvo gracias a Senpai Asia Muchas gracias por ayudarme Issei Sankiba Pero tú también hiciste tu parte Asia Shenobia Así es Apoyaste a que Issei pueda pelear sin problemas Gasper Quiero ser tan fuerte como hacía Issei Y podrás serlo Gasper Solo déjame seguir entrenándote Por ahora alguien me carga Todos ¿Eh? Issei No siento las piernas Siete Ahora todo se reducía en cual de las chicas me cargaba Eso hasta que apareció un círculo mágico y Opis salió de ahí Opis Yo me encargo de esto Vamos amor Te haré sentir mejor Issei Gracias Opis Opis Por ahora preocupense de dar el informe correctamente Yo mimaré a mi pequeño dragoncito Las chicas querían objetar Pero no podían contra el poder de la anopia legal Issei Bueno nos vemos en casa 1 Al día siguiente Otra mañana en casa y otra pelea en el desayuno Tsubaki Yo iré con Issei Kun a ver ropa Shenovia No Me llevará a comprar una cámara Serafail Me llevará a una exposición de anime Seguirá Me llevará a rentar la serie de Evangelion Mientras yo seguía intentando mantener la calma Cosa que no era fácil con tantas chicas jalándome de la ropa Issei El café es tan delicioso como siempre Bueno liberé un poco de aura y las empuje Issei Lo siento chicas Pero tengo planes Iré a la plaza con un amigo Quiere ver un celular para comprarse Opis Que raro Creí que tus únicos amigos eran Kiba, Sagi y Gasper Issei Me ofendes amor Tengo más amigos Bueno me voy Salí tranquilamente por la puerta y me dirigí a la plaza 2 Estaba parado esperando cuando llegó un chico con una gorra Una mascarilla Unos lentes oscuros Una camiseta azul Unos pantalones negros Y unas zapatillas negras ¿Vale? Así está bien Issei Creo que exageraste así te ves más sospechoso Es muy probable que las chicas me hayan seguido Así que quítate todo eso que tienes en la cabeza Y ponte esto Le di una peluca verde Se la puso y comenzamos a caminar Mi mejor amigo Un grupo de chicas veían a un par de chicos caminar Por una plaza Esas chicas por primera vez se sentían celosas de un chico Mientras tanto Caminaba con Bali hablando de todo tipo de cosas Era más agradable de lo que pensaba La confianza que nos teníamos iba aumentando cada vez más Issei Bien llegamos Bali Esta es una tienda de celulares Issei Si Entremos Bali Está bien Bali estaba fascinado con todos los modelos que había Bali No sé cuál escoger Issei Escoge el que más te guste Por ejemplo Yo tengo el último modelo que sacaron Bali Entonces quiero el mismo que tú Issei Bien entonces llevemos ese en blanco pague Lo configuramos y Bali ya tenía su primer celular Lo seguía apreciando y lo choqué con el mío Bali ¿Qué hiciste? Issei Puse mi número de teléfono en él Ahora ya tienes a tu primer contacto Bali Gracias este Issei Nunca nadie había hecho algo así por mi Issei Que nuestros dragones tengan problemas entre sí No quiere decir que nosotros no podamos ser amigos Es más aún tenemos tiempo de sobra ¿Quieres seguir paseando? Bali Está bien Fuimos al cine A un arcade Y fuimos al supermercado A hacer idioteces con los carritos Y comprar unas cosas Tres Más tarde Las chicas llegaban a casa Habían perdido a Issei de vista en un punto Y no sabían qué hacer Pero para su sorpresa Escucharon la voz de Issei En su cuarto Issei Maldita sea ya verás También escucharon la de alguien más Esa voz las preocupó Bali No hay forma de que escapes de esta Las chicas subieron rápidamente Y se prepararon para atacar Se escuchaban sonidos de sangre y huesos rompiéndose Además de otras cosas rompiéndose Issei No puedo perder aquí Bali Acepta tu derrota Las chicas entraron rápido preparadas para atacar Y Las chicas entraron a mi cuarto dispuestas a atacar Opis Bali si le hiciste algo juro que te Vieron que estaba tomando unas papas de una bolsa Y que Bali tenía un poco en la boca A su vez se escuchaba un fatalita Sub-Zero Wons Las ignoramos Issei ¿Cómo es posible que me gane siendo un maestro En jugar con Scorpion Bali? Tan mismo lo dijiste Nadie vence a Sub-Zero Issei Bien El mejor de tres Iré con Raiden Bali Es hora de cambiar un poco Voy con Liu Kang Sona ¿Qué están haciendo? Ambos Jugando Mortal Kombat Seguirá No se suponía que era nuestro enemigo Issei Bali no le ha hecho daño a nadie Además desde que Opis está conmigo no tiene motivación para nada Bali Hoy que salimos juntos nos dimos cuenta que nos llevamos mejor de lo que pensábamos Penemue ¿Los dragones celestiales no se odiaban? Issei Solo necesitaban terapia Es sorprendente lo que puede hacer una buena terapia Rias Issei ¿Qué quieres comer? Issei Ya ordenamos comida Bali Issei me quería enseñar unas buenas hamburguesas según el Issei Y créeme que no te voy a defraudar dos Tres doritos después Unos días después Rias había convertido a Rosu e Issei en su torre Mientras yo estaba aburrido jugando en mi celular Cuando me entró una llamada de Azazel Al rato el cuervo ya estaba en mi casa Issei A ver si entendí ¿Quieres que haga una misión con Bali para descubrir a lo que queda de la brigada del caos? Azazel Hay un hombre que frecuenta un bar que tiene información Bali apareció en la sala Bali ¿Y qué quieres que hagamos? Azazel Tengo una píldora que puede convertir a cualquier persona del género opuesto por 24 horas La cosa es decidir cuál de los dos se convierte en mujer opis Que no es más fácil que alguna de nosotras vaya a Azazel O no se puede Esta misión necesita el poder de Bali e Issei Y al rato ya estábamos en un hotel de mala muerte cambiándonos Me ponía un traje negro con una camisa roja todo tranquilo y riendo Bali ¿Cómo diablos no pierdes en piedra papel o tijera? Issei ¿Trucos míos? Ahora, ¿Cómo te vas a llamar Valerí, Valería? Bali Curea, ese será mi nombre Issei Raro, ¿Pero quién soy yo para juzgarte Curea Morningstar Bali? Cállate y volteate que me voy a tomar la píldora de Azazel Bali tomó un vaso de agua y al rato la habitación estaba brillando Y unos segundos después escuché una voz aguda Bali Me siento raro Volteé y me encontré con una bella chica de cabello blanco y ojos azules Issei Si esa píldora no durará solo 24 horas Curea Perver idiota, ahora dame el vestido que esto es vergonzoso Issei Si toma Le entregué el vestido rojo y salimos al bar mientras tanto las demás Veían gracias a los poderes de Opis como le iba a Bali e Issei Kiba y Gasper también estaban allí y Sagi llegó con comida para seguir viendo Sagi Oh vaya Yodou está con una chica muy linda Sona Es Bali Sagi Porque siempre me hacen dudar de mis ex 7 Volviendo con el par de idiotas ambos llegaron al bar robándose la mirada de hombres y mujeres por igual Curea Ahora sé lo que se siente ser acosado Issei Relájate, ahora solo tenemos una misión encontrar al bastardo Curea Bien, que dice la información de Azazel Issei Se fija en las chicas hermosas bien dotadas que bailan bien A ver, eres muy bonita Curea Pero no sé bailar Issei Déjate ayudo Mira justo va a haber un espectáculo en vivo Un chico que cubría su cara con un sombrero Se subió al escenario y comenzó a cantar Comenzó a bailar con Curea En el coro el chico se quitó el sombrero y reveló que tenía el cabello blanco y los ojos rojos Fantón Me estás diciendo que existe un multiverso xdd? Curea No sé bailar Issei Solo déjate llevar Ella se relajó y comenzó a sentir la música Terminamos bailando demasiado bien y atrayendo la atención de quien queríamos Nos llevó a ambos a su despacho hombre Han llamado mi atención por el gran espectáculo que dieron allá afuera Issei Nosotros también queríamos hablar con usted, Curea Curea creó una barrera que cerró todo el lugar sin dar posibilidad de escape hombre ¿Qué hacen? Issei Ahora nos dirás todo lo que sabes sobre la brigada del caos hombre Ishinoki Ah Le había clavado un cuchillo en la mano Issei No soy alguien pacífico, así que si quieres mantener tus dedos intactos respondieras lo que quiera Cuando lo pregunté, ¿entendido? Hombre Está bien, está bien Issei ¿Cuál será su siguiente movimiento? Hombre Quieren secuestrar a la líder yokai de Kioto Curea Algo intentarán hacer para encontrarse con gran rojo Issei Entonces los tenemos que detener en ese lapso de tiempo Gracias por las respuestas nos fuimos ahí y regresamos a casa Issei Entonces atacarán en Kioto Rías El viaje escolar es ahí Issei En ese caso será mi fácil Debí arreglar algunas cosas Sobre todo hay un cazador de dragones en Kioto Me puede ayudar a recuperar todo mi potencial zona Entonces tenemos que prepararlos Issei Por ahora tengo que arreglar algo con el club de tenis todas ¿Club de tenis? Issei Si Abe Senpai me pidió ayuda hace unos días Kurea Yo tengo una duda ¿Cuánto falta para que la píldora deje de hacer efecto? Azazel Te queda medio día Kurea No voy a salir de aquí así muchas fotos comenzaron a ser tomadas Kuroka Para no olvidarme de esto Kurea Ya verán todos ustedes Capítulo 19 Todos los miembros del séquito Gremori Estaban reunidos en el club de ocultismo para sus labores diarias Y para un anuncio que iba a ser su presidenta Todos ellos seguían como siempre Con una Koneko que aún no perdonaba a su ama Sentada en el sofá muy callada Comiendo los mismos dulces de chocolate que usualmente comía Dai, Kiba y Rumiki abrazaba muy amorosamente el brazo de su novio Charlando animadamente Asia y Xenobia hacían unas oraciones muy felices Que gracias a Mishael Quien después de terminado la firma del tratado de paz Le dio permiso a ellas dos para poder orar aún siendo demonios Rías y Akeno juntas como siempre charlaban de cualquier cosa Y Gasper escondido tranquilamente en su caja Es decir nada fuera de lo normal Cuando de repente sienten abrir la puerta Llamando la atención de todos que vieron atravesarla A un sonriente Azazel que dio un sorpresivo anuncio Chicos, saluden al nuevo profesor encargado desde hoy del club de ocultismo Esta declaración dejó perplejos a todos los chicos Que no esperaban que su profesor a cargo Fuera el líder de los ángeles caídos Mientras Sona que venía atrás del caído Fue abordada por Rías al mismo tiempo Que Azazel asombraba a los demás que se acercaron a él Menos con Echo y Gasper que no lo tomaron ni en cuenta Mostrando las cualidades de su brazo artificial Rías igual a que viene todo esto Sona Pregunto ella sospechando algo de esta situación Sona igual pues era él o mi hermana Y yo prefiero mil veces que sea él Rías igual me vendiste Eres una traicionera Sona Sona igual um Mira quien habla de traición Rías Rías igual que Todavía no puedes perdonarme con lo de tu novio ¿Acaso nunca has cometido un error? Sona se quedó callada con el rostro sonrojado Volteando su cabeza para mirar a otro lado Al recordar algo que sucedió ayer en su casa Flashback Easy había llegado recién a su casa Luego de hacer un pequeño encargo que tenía pendiente Esperando recibir una cálida bienvenida de parte de sus tres amantes Así que apenas abrió la puerta en vez de recibir esa ansiada Cálida y feliz bienvenida de ellas Lo único que recibió fue una fría frase de parte de sus amadas La cual estaban rodeadas de una oscura aura ¿Qué significa esto? Y Seisitri Preguntaron ellas señalando una caja que estaba en un rincón Con una carta que tenía una ilustración dibujada a mano de una linda chica Que decía una frase cariñosa El chico pelinegro reconoció de forma instantánea aquella encomienda Por lo que corrió muy alegremente a revisarla Que bueno que llegó lo que encargue Coconuccio y Tarrusan no se demoraron nada en mandarme lo que les pedí Decía el chico muy feliz al mismo tiempo que habría el sobre dirigido a él Extrañando a las chicas al ver a su amado así de emocionado Las hizo tranquilizar olvidando su enojo inicial Son igual que ese soy Seikun Pregunto ellas señalando la caja Y se igual esto es un regalo para ustedes chicas Decía el abriendo la caja que estaba llena de dulces de distintos tipos Los cuales eran los favoritos de sus amadas Y miren Hasta me mandaron una fotografía con ella Exclamaba el mostrando una imagen donde salían tres lindas chicas Y dos chicos abrazados al fondo en lo que parecía una tienda de dulces Todas igual y quienes son ellos Seikun Preguntaban ellas al unisono al no saber quienes eran esas personas Y se igual antes de decirles quienes son Debo darles una pequeña explicación primero chicas Antes de llegar a Kuopase más de una semana en un pueblo rural Donde encontré una humilde pero muy acogedora tienda Que vendía todo tipos de distintos dragas y dulces baratos Y fue allí donde conocí a estos simpáticos chicos Que siempre me alegraban el día con sus locuras Por ejemplo La chica de cabello corto y la que se ve adelante de todos Se llama Otaru Shidare Que es una completa apasionada de los dragas 6 Y que además es hija del dueño de la famosa compañía de aperitivos Y sare esos que tantos les gustan a ustedes chicas Dejándolas sorprendidas al saber que su amado conocía a la heredera de dicha empresa La chica de cabello castaño de lentes Que está a su lado es Ahime Owari Ella es una trabajadora que trabaja medio tiempo en la tienda Aunque la verdad no le pagan ya que vive allí La otra chica rubia de atrás es Saya Endo Que es amiga de la infancia del hijo del dueño Que está en secreto enamorada de él El chico rubio con la camisa hawaiiana es el hermano de Saya Toendo es un chico tranquilo que no se saca sus lentes de sol ni para dormir Y el último chico que se ve es Kokonutsu Shikara O Kokonutsu solo para sus amigos Él es un excelente dibujante que sueña ser un mangaba Y es muy posible que él haya hecho la ilustración del sobre con la cosecha de Ocarusan Esos cuatro chicos fueron mis amigos mientras estuve allí en ese pueblo E incluso todavía seguimos en contacto por celular Y justo ayer le di un consejo al pobre Kokonutsu Que todavía no se decide por quien ama más Sia o Taro o Saya Así que le dije que se quede con las dos Si al final está enamorado de ambas Yo solo espero que las chicas acepten compartirlo Si tan solo fueran demonios todo sería más fácil Lástima que solo sean humanos Ojalá le resulte Por lo menos nada está dicho todavía Y se nota a leguas Que hay sentimientos de amor muy marcados entre ellos Y las chicas no se declaran solo para no dañar a la otra Él decía esto último muy pensativo Recordando a esos tres chicos y soltando un suspiro de preocupación Bueno y cambiando de tema ¿Qué les pasó para que estuvieran así de enojadas, chicas? Pregunto el algo confundido por la actitud inicial de ellas para con él Al escuchar esa pregunta las tres chicas solo se hicieron las desentendidas Y cambiaron el tema de conversación para después cenar Y darle una buena recompensa a su amado por el malentendido Esta fue una pequeña reseña adagás y casi un anime Que me entretiene mucho la verdad fin del flashback Sona luego de haber tenido ese recuerdo que producto de los celos Malentendió un bello gesto de su amado Salió de la sala silenciosamente y en forma repentina Dejando a la pelirroja extrañada y con la palabra en la boca Poco después de aclararles bien los motivos a los chicos del grupo Gremory Del porque estaba en la academia Kuo Azazel les comunicó una decisión que se Le ocurrió al Mao Sir Cechs Lucifer Que para aumentar aún más los lazos de integridad en el grupo Gremory Todos ellos sin excepción desde el día de hoy Iban a tener que vivir en la mansión de la familia Yodou Al escuchar ese anuncio todos acataron esa decisión Sin chistar inclusive el temeroso Gasper Que levantó su mano desde el interior de su caja aceptando el hecho Pero la que más feliz estaba con ello era Rumi Que su rostro ahora se encontraba como tomate maduro adornado Con una sonrisa boba y una gota Algo le iba a ocurrir muy pronto Él no se imagina que muy pronto va a ser aún así Hubo un miembro del grupo que se opuso fervientemente a esta decisión del Mao Ella era con Eko alegando que por nada del mundo Dejaría la casa donde vivía con su novio Azazel comprendido la negación de ella de ir a vivir con los Yodou Al ya estar enterado de antemano de la clase de relación Que tenía la tele blanca con Issei Y aceptó que ella sería la única Que viviría alejada del grupo Y que no había ningún previsto que algo así podría ocurrir con respecto a ella Aclarado ese anuncio El caído se adelantó a Rías Que hizo un puchero anunciando por ello Que en las vacaciones de verano faltando pocos días para aquello Que tanto el Sekito Gremori así como el Citri tendrían que viajar al inframundo Para que los jóvenes demonios presentaran sus nuevas piezas a sus respectivas familias Aparte de tener una reunión muy importante entre ellos Los días pasaron rápidamente y las tan ansiadas vacaciones al fin hicieron arribo Un periodo de relajos, paseos, viajes y mucha diversión Al menos eso era para los humanos normales En cambio los que conocían el mundo sobrenatural ahora mismo Se encontraban en una estación de tren secretamente desconocida para la raza humana Todo el grupo Gremori se había reunido muy temprano en el salón del club de lo oculto Algunos muy nerviosos por conocer el inframundo Y otros más tranquilos como en el caso de Rías Akeno y Koneko que ya lo conocían Pero había dos miembros que eran ajenos a esas emociones Estos eran Rumi que tenía el rostro sonrojado con una enorme son Todos fueron guiados por Rías a una estación de trenes exclusiva para los seres sobrenaturales Encontrándose con Azacel en ese mismo lugar donde varios se preguntaban por qué viajaban en tren Si era más fácil usar un círculo mágico Razón por la cual su presidenta les explicó que al ser su primer viaje al mundo sobrenatural Ellos debían registrarse como miembros de un renegados Al hacer ingreso al tren partieron de inmediato hacia el inframundo Siendo enseguida registrados para su ingreso Al iniciar el viaje para los que no conocían como era Estaban asombrados de ver todo el inframundo desde la ventana Y más aún cuando Rías les mostró los territorios gremor y desde una ventanilla Durante el transcurso del viaje también hizo su aparición el séquito citri Para alegría de Koneko que se lanzó a los brazos de Issei Quedándose todo el resto del viaje recostada cómodamente en el regazo de su novio Issei Todo iba perfectamente bien hasta que de pronto el tren se detuvo súbitamente Al bajar para averiguar qué pasaba Se dieron cuenta que se encontraban en un lugar desolado lleno de rocas Por lo que todos los miembros de ambos séquitos bajaron a ver qué pasaba Solo que cuando nadie se encontraba adentro El tren de repente inició su marcha Dejándolos allí tirados sin explicación Aparte de que apenas el tren ya se había perdido de vista todos Ellos serían atacados por un enorme dragón que les lanzaba fuego Continuara Cosas que he sacado el capítulo Espero que lo hayan disfrutado Seguen entretenidos Apoyen el video con un like y comentario Y compartanlo para así hacer crecer este canal Que poco a poco va creciendo Y no bueno no está creciendo muy rápido Porque no estoy sumando muchos capítulos La buena será que lo dice Bueno espero que lo hayan disfrutado Y nos vemos no sé si mañana o más tarde con un nuevo fanfic Bueno no con un nuevo fanfic Con el otro fanfic Se me está destruyendo los ánimos No sé si me estoy enfermando O tal vez hace mucho calor No va a ser la verdad Bueno nos vemos Paraativación Not cambio No 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 No